¡Tatita! ¡Tatita! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Tata! ¡Ve acá! ¡Avanza! ¡Bulito! ¡Bulito! ¡Tatita! ¡Tata! ¡Tata! ¡Tito! 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 ¡Ve acá! ¡Tito! ¡Acho esa boca para allá! Señor, mire, caballero, discúlpeme, venga acá. Está bien. Está bien, pues mire, caballero, discúlpeme. Venga acá, mire, señor, perdone. Está bien, pero mire, salúdeme allí, venga acá, venga acá. Venga acá, salí en la cámara. ¡Mira que te veo! ¡Tata! ¡Tatita! Pero mija, ¿qué p*** te pasa a ti? ¿Cómo me estás gritando en el oído? Yo te estoy gritando a ti, estoy llamando a Tata. ¿Cómo me estás gritando en el oído? ¡Tata! ¡Avanza! ¡Tata! 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 ¡Eso es que está bien loca! ¡B ¡Data! ¡Pero! Se asciende la cámara. ¡Mira que te veo! ¿Subiste?